Yo estoy con ella y tú estás con ella Hablando que yo siempre te voy a querer Si tú lo dejas yo la veo, si tú lo dejas yo la veo Pero yo estoy con ella y tú estás con ella Sabiendo que yo siempre te voy a querer Si tú lo dejas yo la veo, si tú lo dejas yo la veo Si tú la sabes porque tengo una baby Si tú me haces lo mismo, entonces porque yo no puedo Si tú lo veas a él, entonces yo ella la dejo Lo que es igual no es verdad, y entonces voy a perder yo Yo el más pendejo, qué bonito te quedó Eso que tú quieres, mami, tiene que salir pero de los dos No todo depende de mí, también depende de ti Cuando tú estés real y lista, llama, dale el paso Tú me llamas y yo también la dejo Y me hagas a él, tú estás con él Sabiendo que yo siempre te voy a querer Si tú lo dejas, yo la veo, yo la veo Si tú lo dejas, yo la veo Pero yo estoy con ella y tú estás con él Sabiendo que yo siempre te voy a querer Si tú lo dejas, yo la veo Si tú lo dejas, yo la veo Yo no soy envidioso Pero te veo con él y me pongo celoso Dile que tú eres la que quiere, que yo nunca te acoso Sé que lo que hacemos es peligroso Siempre chingamos arrebatado Cuando estés borroso Esa es Billy, prendelo Tú no y yo déjalo Y a este bicho, si lo paras, te puedes bajarlo Esa es Billy, prendelo Tú no y yo déjalo Tú no sabes todo lo que te haría Pero yo estoy con ella y tú estás con él Sabiendo que yo siempre te voy a querer Si tú lo dejas, yo la veo Si tú lo dejas, yo la veo Pero yo estoy con ella y tú estás con él Sabiendo que yo siempre te voy a querer Si tú lo dejas, yo la veo Si tú lo dejas, yo la veo Ella quiere café negro por la mañana Chío, bless me with the team, I swear I hit the nine Run away, tell you man you ain't coming back Don't believe in all these fair tales You want true love, but what's the fun in that? I'm just saying, baby you think I be playing Even though I'm running game Hate concussion in the chain Let me beat it in your brain Now I knew you pussy the same Baby go down like this Hennessy I fuck you roughed in your energy Baby go down like this Hennessy I fuck you roughed in your energy Pero yo estoy con ella y tú estás con él Sabiendo que yo siempre te voy a querer Si tú lo dejas, yo la veo Si tú lo dejas, yo la veo Pero yo estoy con ella y tú estás con él Sabiendo que yo siempre te voy a querer Si tú lo dejas, yo la veo Si tú lo dejas, yo la veo Y tú lo dejas, yo la veo Black boy Black boy Roshan Farro Roshan Cosa Yo fam Farruko 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 Nenki Jack Head con coche Yeah Blazer I Lo dejas Let'slet' Lo dejas Gracias.